Estoy muy contenta porque hace años estábamos esperando este pavimento, porque siempre metíamos papeles que recoja firma y vaya y venga la alcaldía. Nosotros pedíamos este pavimento a grito. Es una cosa que estamos muy entusiasmadas. Yo era una de las que decía que el día que yo viera la máquina iba a tirar voladores, pero me cogieron de sorpresa. Desde las 6 de la mañana yo fui una de las primeras que abrí y miré la gente y yo dije, ay, como que se nos va a hacer milagro. Y me vine y les pregunté y me dijeron que sí. Yo les dije, la verdad que estábamos mucho rato esperando esto, con políticos, en época de política, sin política, no. Desde que Margarita, no sé si usted conoció a Margarita Guerrero, una periodista que vivía aquí en el sector. Nosotros con Margarita metimos lo que fue el agua y el alcantarillado. La alcaldía nos regaló esa tubería y nosotros hicimos ese trabajo con plata de nosotros. Los hijos trabajaron haciendo hueco, tapando y todo eso. Pero la verdad que es muy maravillosa la hora que nosotros estábamos esperando. Ninguna de las administraciones, nosotros votamos por Ciro, votamos por no sé quién. Bueno, mejor dicho, cuando Ciro Pupo yo ni lo conocía. Y un día me lo alcancé por allá y le dije, ay, doctor, yo vivo la esperanza. O sea, nada, ¿nos visitó quién? Cuando hicimos una reunión con un candidato aquí, donde la señora Leila, ¿te acuerdas? También. Y llegó el doctor Freddy, esperamos porque ya esto es un hecho, ¿verdad? Entonces nosotros le vamos, el doctor Freddy se va a ganar los aplausos a nosotros porque nosotros esperamos hacer un fiestón el día que nos terminen esto. Música Música